El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se reunió con Enrique Peña Nieto, actual presidente del país. A puerta cerrada, ambos políticos trataron cuestiones sensibles y de suma relevancia a nivel nacional, pues se sabe que algunos de los temas giraron en torno al proceso de transición oficial entre los gobiernos que cada uno encabeza, así como en torno al modelo de la nueva Fiscalía General. El tema de la Fiscalía General es el centro de un amplio debate, en el cual no solamente se encuentra inmerso el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sino que diversas organizaciones no gubernamentales están presentes y participando. Zoe Robledo, propuesto para dirigir la Subsecretaría de Gobernación en la Administración de López Obrador, dijo que lo ideal es definir en conjunto el diseño institucional de la Fiscalía General, la cual reemplazará a la actual Procuraduría General de la República, PGR, y analizar las diversas propuestas. Acuerdan a la Fiscalía General de la Fiscalía General de la República, presentar iniciativa al nuevo Congreso para crear la SSP. Almohadilla, entérate a que otros acuerdos llegaron durante la reunión de esta tarde 2018, tras el encuentro con el presidente Peña Nieto, el líder morenista dijo que ambos acordaron presentar las iniciativas correspondientes ante el nuevo Congreso de la Unión para la Creación de la Secretaría de Seguridad Pública. López Obrador también dijo que abordó la elección de un fiscal general, el fiscal anticorrupción y el fiscal en materia electoral. Llegamos al acuerdo de que se va a trabajar de manera conjunta para que en estos dos casos podamos tener resultados pronto con información de político y la razón foto. Twitter arroba PNANímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.